No fue muy lindo. ¿Cómo te lo conté? ¿Te llamó tu viejo y te dijo el cuno está saliendo con Karina y yo estuve con esta chica? No, no, no. Es algo súper íntimo que yo hablé con mi papá y que me parece que para alguien mío, de mi hijo, de mi familia, que es entre nosotros. Por eso es lo que yo todo el tiempo intento que no se sepa, pero que a mí no me empiecen a entusiarme, a decir cosas mías, porque la verdad a mí todo esto no me interesa. ¿Es verdad que tu papá le hizo algún obsequio a Karina en su momento? Sí, sí, yo conté que era verdad que le mandó algo, como yo le mandé también una pasajita por el gesto que yo había tenido conmigo en haber venido a tocar con sus músicos y eso a la casa de mis abuelos. Ahora, ¿cómo te sentís vos después de esto? Con respecto a ella me refiero. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que teóricamente salió con tu papá y sale ahora con tu ex marido. Es medio raro, ¿no? Karina, es medio como una novela venezolana. Bueno, yo la verdad lo único que les quiero decir es que no se preocupen tanto por mí, si estoy bien, estoy cuidando a mi hijo, criándolo, como cualquier mamá que se separa y se queda con su hijo sola. Y voy a intentar hacer lo posible para que nada de esto sea algo que perjudique a Benjamín, que es lo que a mí más me interesa. Yanira, ¿esto podría explotar si pasara que, Yanira, digo, esto de que se dé a conocer los mensajes que tu viejo pueda salir a hablar, que se den a conocer vos los... No, 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 la verdad que yo voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Bien. Como también voy a hacer todo lo posible, no sabré que entregar todo lo que yo tengo. Esto mientras Karina no hable o Karina no inicie ninguna acción real. No, 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 no le he prohibido a nadie. Claro, uno va a hacer lo que quiere. Pero... Karina no me permite que hable, ni nadie me permite que haga algo o que deje de hacer algo. No, la verdad, si ahora tenía que hacer que hablar y aclarar esto, fue que me parece que las cosas como que cuando se viven de... A mí me lo dijeron, que yo ahora lo cuente, que me contaron que estarían armando o que armaron, o que ella se fue a sentar porque quería que la enfoque. Me parece que es como demasiado, es... Demasiado rebuscado. Seguir dando vuelta a algo que no quiere mucho, más que una madre que llevó a su hijo al país donde vive su papá, estén con él unos días y estén juntos y nada más. Y lo acompaño a la cancha porque tiene cuatro años y quería que yo vaya. El día que él no quiso que yo vaya a la cancha, la primera vez que viajamos y se fue solo con el representante de esa región, yo no tuve ningún problema. Seguí en mi casa y me fui al hotel. Sí, digamos algo, el palco, más allá que vos seas la exmujer, él sigue siendo el hijo y el palco le corresponde. El hija, tranquilamente. O sea, está bien eso. No importa, pero si le corresponde, no le corresponde. Yo voy porque me lo pide mi hijo. No, no, pero está bien. Mi hijo no me lo pide. Sí. Yo viajo y voy a la cancha y quiero que vengas a la cancha. Porque también es algo que lo divierte, es algo que le gusta salir a la cancha con tu papá, te siento orgulloso, sale desde que tiene diez días a la cancha. Ahora, Janina, perdóname para vos, Karina, si no querés no me conteste. ¿Se metió en tu relación con tu marido, con tu ex marido, con el Kun? No, 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 cada uno hace lo que quiere. Yo si mañana salgo con una persona de novia, no creo que Sergio piense que yo estaba con esa persona antes de terminar mi relación con él. También igual es el de... Me parece de una persona que no tiene dos de 20, se piensa eso. Que en la nota... Se metió, no se metió, no sé, yo no soy quien para contestar de los... Eh, Janina, vos le mandaste, o le mandaste mensaje a Sergio diciéndole que dos veces tuvo relación tu padre, es lo que me... A ver, voy a contar conmigo la historia. Disculpame, ¿puedo? Karina, te quiero contar que Karina está mirando en este momento, está enojada y dice que en realidad vos le mandaste un mensaje a Sergio diciéndole que tu papá tuvo dos veces relaciones con Karina. Es lo que dice Karina en este momento en un mensaje de texto. Bueno, si se ha hablado con Sergio ella, yo me voy a arreglar con mi papá. No, no, está bien, te quiero contar esto porque está ya llegando a un nivel, digamos, importante. Si lo está mirando en este momento, que vaya a juicio, que vaya a lo que quiera, que en realidad...